¡Cuánto amo tu ley, Señor! ¡Cuánto amo tu ley, Señor! El Señor es mi herencia, yo he decidido cumplir tus palabras. Para mí vale más la ley de tus labios que todo el oro y la plata. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Que tu misericordia me consuele de acuerdo con la promesa que me hiciste. Que llegue hasta mí tu compasión y viviré, porque tu ley es toda mi alegría. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Yo amo tus mandamientos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío por tus preceptos y aborrezco todo camino engañoso. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! Tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. ¡Cuánto amo tu ley, Señor! ¡Cuánto amo tu ley, Señor!